De otro lado, un laboratorio en donde se procesaba pasta básica de cocaína fue destruido por personal policial que brinda seguridad a los grupos de erradicación del proyecto especial Cora en Tingo María. El laboratorio de procesamiento de droga fue ubicado en el marco de las acciones de erradicación que se iniciaron en Aucayacú. Los trabajadores del Cora, con el apoyo y protección de la Policía Nacional, ubicaron el lugar con el objetivo de eliminar los cultivos ilegales de coca en la zona. El laboratorio destruido por las fuerzas del orden contaba con una poza de maceración de coca de 6 metros de largo y de una poza de decantación para procesar la droga. Además, en el lugar se hallaron aproximadamente 5 toneladas métricas de hoja de coca en pleno proceso de maceración. Asimismo, se encontró una gran cantidad de insumos químicos para la elaboración de estupefacientes, entre ellos 30 galones de kerosene, 5 kilogramos de carbonato de sodio, un galón de ácido sulfúrico, así como modernos implementos como tachos, timbos, batidoras, entre otros.